¿Y qué? Bueno, no iremos a por la Liga y la Copa, sino que también sumaremos, evidentemente, la Champions League, ¿no? Aquí veis la clasificación en Liga, la Copa del Rey, como digo ya. La ganamos y tenemos ahora una Eurocopa con la selección española. Así que nada, antes de empezar, vamos a echarle un ojo a esta Eurocopa, ¿vale? Tenemos, como sabéis, cuatro grupos. Bueno, esto no... Quiero que la Eurocopa no está representada como la vida real. ¿Vale? Porque es la última Eurocopa. Recuerdo que pasaron todos los primeros segundos y además pasaron dos de los tres mejores terceros para jugar los octavos de final, si no me equivoco. No sé si aquí funciona así. O aquí directamente entramos en cuartos, yo creo, ¿eh? Yo creo que aquí no pasan los dos mejores terceros, yo creo que aquí directamente entramos en cuartos de final con los dos primeros de cada grupo. Así que vamos a echar un ojo a todos los grupos y vamos a ver que... Voy a hacer mis predicciones, como siempre hacemos en este tipo de episodios, en estos episodios, en estas competiciones. Tenemos en el grupo A que estamos nosotros, está Hungría, Italia y Rusia. Aquí hay una cosa clara, es que... Y es que el líder del grupo A juega todas las eliminatorias en casa, entonces es muy clave, ¿vale? Es muy, muy clave que acabemos primeros en este grupo. Apuesto por qué pasamos nosotros como primeros y apuesto por qué pasa Italia. Veis ahí además que nos ha tocado jugar dos partidos en casa, cosa que evidentemente nos beneficia. Y que nos toca jugar en casa el partido clave, yo creo, contra Italia, ¿no? Que es quien yo creo que va a pasar como segunda de este grupo. Si pasase una tercera yo diría que pasaría... que pasara Rusia. Pero no tengo claro si pasa un tercer equipo o no. Vámonos al grupo B con Holanda, Alemania, Rumanía y Austria. Yo creo que Holanda y Alemania van a pasar. Quizá Alemania como líder, quizá Holanda. Quizá Holanda, porque Holanda tiene ese partido clave, Holanda-Alemania en casa. Así que apostaría porque Holanda pasa como líder y Alemania como segunda. Grupo C para Inglaterra, Dinamarca, Polonia y Bulgaria. Apuesto por Inglaterra como líder. Y yo creo que estaría entre Dinamarca y Polonia. Dinamarca y Polonia juega en casa Dinamarca ese duelo clave. Así que quizá sea Dinamarca quien esté en los octavos o los cuartos, lo que haya. Y por último tenemos el grupo D con Francia, Bélgica, Irlanda, Norte y Escocia. Creo que Francia va a ser líder. Tiene además el Francia-Bélgica en casa. Y poco más. Francia será líder, Bélgica, evidentemente. Como segunda clasificada de ese grupo D. Sin más, vamos a comenzar, ¿vale? Vamos contra Italia. Esta es nuestra selección. Con De Gea, Carvajal, Apilicueta, Ramos, Jordi, Alba. Busquets, Isco, Saul. Y arriba Alex Adame, Asensio y Spectre Junior. Dos jugadores del S de Spectres dentro del 11 titular de la selección española. Y aquí tenemos el suplente. Con Portedu, Sergi Roberto, Nacho, Alex Vázquez, Grimaldo. Copilara, Thiago, Coque. Y arriba Castillejo, Pablo y Pipino, tercero. Aquí también tenemos el portero Portedu. Tenemos a Alex Vázquez, Copilara, a Pipino y a Pablo. Cinco jugadores del S de Spectres dentro de la selección. Además, tenemos tercer portero Elías. ¿Vale? Así que son cinco jugadores aquí, si no me equivoco. Más el tercer portero, son seis. Más un par de jugadores dentro de la 11 titular. Son ocho jugadores que tenemos por aquí. Así que nada, vamos a comenzar contra Italia. Es el primer partido. Y evidentemente el más clave, ¿vale? Es evidentemente el más clave. Vale, pues vamos a por ello. Vale, ¿marcamos o qué? Estoy escribiendo en WhatsApp. Supongo que se estará escuchando quizás como... Bueno, de momento Inmobile falla un penalti. Espec-3-1 que marca, ¿vale? Vale, ahí ya está. Pues ya está. Pues ganamos Italia, oye. No sé, ha sido un partido así un poco raro. No ha ocurrido casi nada. Italia falla el penalti. Hemos marcado un gol. Y hemos ganado. Bien. Bien, bastante bien. Pues empezamos ganando el partido clave. Ahora solo nos queda no fallar contra Rusia. Y no fallar contra Hungría, sobre todo. Vale, pues perfecto. Pues perfecto. Pues ahí está el entrenamiento. Seguimos entrenando a estos jugadores. Ya me centro, ya me centro. Lo siento por este último minuto de vídeo. Vamos a darle. Rusia ha ganado a Hungría, cosa que para mí era bastante evidente. Y nos enfrentamos a Rusia fuera de casa. A ver. ¿Cómo cerramos esto? Yo creo que el ideal sería cerrar la fase de grupos con un partido con los suplentes contra Hungría. Vale, para que ya los titulares lleguen descansados de cara a las eliminatorias. Entonces, para mí, este partido contra Rusia debería jugar a los titulares, aunque haya alguno así un poco cansado. Y el siguiente, que es el definitivo, contra Hungría en casa. Que jueguen los... Que jueguen los suplentes. A ver. El problema es eso. Que si perdemos ahora contra Rusia, se lía. A ver, se lía. Se lía entre comillas. No, no. La jugaríamos toda el último partido. Joder, pues sí. Nos lo vamos a jugar todo el último partido. Es que esto puede pasar, ¿vale? Por mucho que vayamos con los titulares. Esto puede pasar. Esto puede pasar. Pipino marca el 2-1. Después el gol de Golovín, el de Smolov. Pero nada. 2-1 perdemos. Pues nada. Pues nada, pues perdemos. Perdemos contra Rusia. Rusia ahora mismo es líder. E Italia está prácticamente fuera. Italia está prácticamente fuera. Y sin el prácticamente. Italia está eliminada. Italia está eliminada. Porque yo tengo 3 puntos. Hungría tiene 3 puntos. Me enfrento a Hungría. O Hungría o nosotros vamos a sumar puntos. Es decir, uno de las dos selecciones va a tener más de 3 puntos. Por tanto, Italia no va a poder alcanzarlo. E Italia está fuera de la Eurocopa. A no ser que el tercero se clasifique. Italia está fuera. Italia que entiendo que juega en casa contra Rusia. Efectivamente. Italia juega en casa contra Rusia. Hungría ha dado la sorpresa para mí. Hungría ganando 2-1. Está la cosa muy mal para Italia. Y muy bien para nosotros, yo creo. Porque Italia juega en casa contra Rusia. La clave es que nosotros goleemos a Hungría. Y en esa última jornada Italia gane. Y por tanto, nosotros podamos alcanzar a Rusia en puntos. Y si goleamos, Italia pues también mete alguno que otro. Pues podríamos recortar esa diferencia. Zalai. Zalai marca Coque empata. No sé, me sorprende un poco Zalai este. Que no tengo ni idea de quién es que haya marcado. Vale, marca Pablo el segundo. Italia está ganando por 3 goles. Marca Spectre Junior, vale. Italia gana por 4 goles. Nosotros estamos ganando con diferencia de 2. Y así nos vamos a quedar. Y así nos vamos a quedar. 3-1. Bueno. Bueno. Diferencia de 2. Diferencia de 4 lo ha metido Italia. Entiendo que somos primeros. A pesar de haber perdido contra Rusia. Vale. Aquí no cuenta algo a la verdad en particular. Aquí solo cuenta el general. Y es por eso que acabamos como líderes. Vale, bien. Pues acabamos como líderes. Perfecto. Acabamos como líderes. Y con esto acabamos la fase de grupos. Y acabamos también la temporada. Estamos a 29 de junio. Ahora avanzamos al 30. Vale. Vale, 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 vale. Vale. Pues ya está. Pues ahí lo tenemos. 5 mensajes en la oficina. 5 mensajes que ahí se van a quedar. Vale, pues acabamos la temporada. Acabamos la temporada. Así que... Nada. Pues... No hay mucho más que ver. Ahora vamos a ver. Es que no puedo mirar todavía al resto de grupos. Porque hay un... Hay un partido de Francia. Lo hemos visto antes del último grupo que se juega el día 1. Pero bueno, podemos ver ya, por ejemplo, el grupo B. Donde Alemania ha sido líder. Como preveíamos. Bueno, no. De hecho he dicho que iba a ser Holanda. Por ese partido clave. Pero Alemania ha ganado fuera Holanda. Que sí que se ha clasificado también como segunda. Vale. Italia tiene una mínima posibilidad. Si es que los terceros pasan. Que no tengo ni idea. En la vida real sí. Los dos mejores terceros. Pero aquí no lo sé. Y aquí... Poco más podemos ver. Inglaterra lleva 4 puntos. Se enfrenta contra Dinamarca. Dinamarca seguramente va a quedar fuera. Porque la última jornada hay un Polonia-Bulgaria con Polonia en casa. Es probable que se clasifiquen Inglaterra como líder. Y Polonia como segunda. Y en el último grupo tenemos que Bélgica... Se tiene que enfrentar a Francia fuera de casa. Entiendo que Francia va a ganar ese partido. Y serán Francia y Bélgica quienes estén en la siguiente ronda. Porque Escocia tendría que ganar fuera de casa. Y a partir de ahí mirar un poco la diferencia de goles con Francia. Escocia no está fuera. Puede clasificarse. Pero lo tiene complicado. En fin. Con esto vamos a dejar esta primera parte del episodio. Ahora pegaremos un corte aquí. Y volveremos con las eliminatorias. ¿Vale? Con las eliminatorias de esta Eurocopa. De esta Eurocopa de 2020. Bueno. Pues ya estamos en la segunda... Sí, en la segunda. En la tercera temporada. Para comenzar... Bueno, para continuar mejor dicho con esta Eurocopa. ¿Vale? Estamos en cuartos de final. Ya veis ahí el rival es Holanda. A ver, me lo he tenido que comer. Porque vamos... Sabéis que el tiempo de carga del día 1 al día 2 de julio siempre tarda bastante. Y no os lo iba a poner. Vamos a ver cómo han acabado los grupos. Vamos a ver... Bueno, ya hemos visto el rival en cuartos. Y seguramente el rival en cuartos es el segundo grupo B que va a ser Holanda. Tenemos en el grupo A que es el nuestro que somos líderes, hemos acabado líderes a pesar de la derrota contra Rusia en la segunda jornada. Y tenemos a Rusia como segunda por delante de Italia. Después tenemos el grupo B con Alemania como líder, Holanda como segunda. Yo he pensado que Holanda iba a ser líder por delante de Alemania, pero no. Ganó Alemania cedo de lo directo. Y ha sido Alemania líder de este grupo B. En el grupo C tenemos a Islaterra como líder, Polonia como segunda. Ya dije que iba a estar entre Polonia y Dinamarca. Y en la última jornada, después de ese empate entre Dinamarca y Polonia, estaba bastante hecho para Polonia. Aunque solo tenía que ganar en casa a Bulgaria. Entendiendo que Inlaterra iba a ganar a Dinamarca. Y por último tenemos en el grupo B. A Bélgica como líder y a Francia fuera. ¡Ojo, Francia! ¡Ojo, Francia que queda fuera y se cuela a Escocia! Teniendo Francia dos partidos en casa. Clave, completamente clave, ese partido entre Francia y Bélgica la última jornada. Con un empate de Francia. Con un solo empate de Francia. Si Francia en vez de perder hubiese empatado ese partido, habría estado en cuartos. Pero no. Francia ha perdido en casa contra Bélgica. Y Escocia con el empate se ha colado en los cuartos de final de esta Eurocopa. Pues sorprendente. Bastante, bastante sorprendente. Y aquí vemos ya los duelos. El líder del grupo A contra el segundo del grupo B. Holanda en este caso. Inglaterra que ha sido líder del grupo C, si no me equivoco, contra Escocia. Segunda del grupo D. Alemania que ha sido líder del grupo B contra Rusia. Segunda del grupo A. Y por último Bélgica, líder del grupo D contra Polonia. Segunda del grupo C. Lo vemos todo ahí. ¿Selecciones importantes fuera? Pues Italia. En nuestro grupo. Y Francia. En el grupo de Bélgica. ¿Alguno más? Yo diría que no. Están todas. No, realmente Bélgica, Alemania, Inglaterra. Holanda y España. Digamos que son las más potentes junto con Italia y Francia. Así que quitando Italia y Francia diría que no queda ninguna selección así potente fuera. Vale, pues vamos a ver que nos separa esta Eurocopa. Como dije, siendo líder del grupo A y vamos a tener todas las eliminatorias en casa. Y bueno, pues vamos con la primera, ¿no? Es contra Holanda. Y confío en que vamos a eliminar a Holanda y nos vamos a meter por lo menos en semifinales, ¿vale? A ver, por lo menos en semifinales, ¿dónde nos tocaría el vencedor de Inglaterra-Escocia? Que sería Inglaterra. Ahí derbi, digamos, de Reino Unido, ¿eh? En esa Inglaterra-Escocia. Marca Asensio. Asensio que además tiene ascendencia holandesa. De marca Holanda, ¿no? Es curioso, es curioso. Había que comentarlo. Sale Koppi, sale Pipino. Van a tener unos minutos los dos. Isco que marca el segundo. Y que cierra esta victoria contra Holanda. Que, ojo. Ojo, Holanda que tiene cosas, ¿eh? Holanda tiene cosas, ¿eh? Tiene Van Dijk, tiene De Jong. Tiene Depay, Vignaldun, Zilesen. De Brigg no está jugando de Ligue. Quiere estar en el banquillo. Pero selección muy potente la de Holanda, ¿eh? Sobre todo esta temporada, ¿no? Con todos los jóvenes jugadores que han salido del Ajax. Vale, entrenamiento se me ha ayudado a ponerlo. Pues me dejas con dudas, ¿eh? No sé quién poner. Algún jugador habrá para entrenar, supongo. Voy a entrenar. Teníamos un par de jugadores ahí de... Vale, son estos dos de aquí. Un par de jugadores aquí del filial. Y voy a entrenar a estos porque el resto creo que tienen cláusulas. Y claro, si los entreno y suben de media, pues ya como que las cláusulas van a quedar demasiado bajas, ¿no? Vamos a ponerle triple entrenamiento a este de 51. Y le ponemos un par de entrenamientos al otro de 48. Dos jugadores sacados del filial para venderlos, y no para otra cosa. Ya estamos en la tercera temporada. Ya estamos asentados en la Liga. Y clasificados para la Champions. Igual ha llegado el momento de que los jugadores del filial no se van. Espero que no, ¿eh? Espero que los jugadores del filial se sigan yendo. Pero igual ya dejan de irse. Igual ya hemos llegado al punto en el que dejan de irse. No lo sé. Vale, 185 millones de presupuesto tenemos. Que está bastante bien. Son que se recupera. Y aquí lo vemos, 200 millones de presupuesto. Podemos recuperar a Justin, pero no ahora. No ahora porque ya sabéis que aquí, pues bueno. Yo sí puedo vender a los jugadores a los seis meses de comprarlo. Siempre que sea de invierno al verano siguiente. Vale, es decir, los jugadores que yo fiché en el mercado de invierno a la pasada temporada sí los puedo vender ahora. Pero yo no se los puedo fichar al juego. Vale, como el caso de Justin. A Justin se lo llevó el Bayern en invierno. Yo ahora mismo no puedo fichar a Justin. De hecho, ya lo he comprobado. No puedo ficharlo. Así que tendríamos que esperar al mercado de invierno de esta temporada. Básicamente, vale. En el mercado de invierno de esta temporada Justin volverá a casa. Vale, lo bueno es que el pago de la cláusula de Ruiz ahora nos pilla con tiempo. Otra vez el Bayern, tío. ¿El Bayern? ¿Me puede dejar en paz el Bayern? No, en serio. ¿Me puede dejar en paz el Bayern de Múnich? Déjame a mis jugadores, tío. Estate quieto. Estáos quietos, tío. Déjame a mis jugadores tranquilos, tío. Vale, tengo que renovar a Ruiz. A ver, tengo que renovar a Ruiz. Lo bueno es que no va a pasar como con Justin, ¿vale? Lo que pasó con Justin es que yo le puse esa cláusula de 150 millones. Y claro, para cuando pagó el Bayern la cláusula, yo ya había negociado un contrato con él. Entonces el juego no me dejó de volver a renovarlo. Pero ahora con Ruiz vamos con tiempo, sin problemas. Lo vamos a poder renovar. No se va a ir con cláusula ni con nada. Así que todo bien. Ruiz, ¿dónde andas? Ruiz lo tenemos aquí. Tiene 82.6 millones y medio de valor. Y 75 de cláusula. Claro, la cláusula ya se ha quedado bastante baja. ¿Qué cláusula le voy a poner? Pues si le pongo cláusula va a ser de 200 millones o algo así, ¿eh? Voy a ponerle a la cláusula máxima. Cláusula máxima o directamente no le pongo cláusula. No sé. Importante, madre mía. Cobra 5.000, ¿eh? Teniendo 85 de media y más de 80 millones de valor. Ojo, ¿eh? Ojo a lo que está cobrando ahora mismo. Cláusula, 900 millones. 311 millones, perfecto. 311 millones me parece perfecto. He puesto lo de 900, ¿vale? Para que el juego me pusiese el máximo. Y ahora aquí vienen los problemas. ¿Cuánto tiene que cobrar este jugador? Le voy a poner 10 veces más de lo que cobra. Incluso menos, 40. Me ha aceptado 40, pero muy fácil, ¿eh? Muy fácil. No sé si tiene que cobrar 40. Creo que va a ser el que más cobra del equipo, ¿no? A ver, sin tener en cuenta los jugadores estos un poco así... Especiales, los jugadores... Quitando los jugadores reales, ¿vale? De los jugadores del equipo, ahora mismo Ruiz es el que más cobra. Pero es que tampoco sé lo que tengo que ponerle a un jugador de 85. de media, que vale más de 80 millones, pues... No sé. Por suerte le he puesto 40 y no 50, ¿eh? Porque iba a ponerle 50. Aquí van a llegar ahora informes. Esto... A ver, esto lo miraré yo fuera de cámaras. Quiero mirar si hay algo. Si hay algo que no sea un informe. Una clave de uso de la pagada, una oferta, algo... No, no tenemos nada. Pues nada, continuamos. Continuamos y tenemos rival. ¿En serio, Escocia? Escocia está haciendo la Eurocopa de su vida. Se carga a Ildaterra fuera de casa. Brutal. Alemania, que le mete una manita a Rusia. Toma ya. Y Bélgica, que... Gana 3 a 0 a Polonia también golea. Rusia se ha llevado dos goleadas importantes, ¿eh? Eso sí, se va a llevar una victoria contra nosotros. Igual la única derrota que tenemos en toda la Eurocopa. No lo sé. Seis finales. España, Escocia, Alemania, Bélgica. Bueno, yo no he dado mis predicciones antes, pero yo creo que era bastante evidente que íbamos a ganar los cuatro de casa. Escocia ha dado la sorpresa. Escocia ha sido quien ha dado la sorpresa. Y ahora en seis finales, pues entiendo que vamos a pasar nosotros y... Alemania, Bélgica. Hombre, Alemania va a venir con buena moral. Va a venir con buena moral de haberle metido cinco a Rusia. Pero Galefica tampoco se ha quedado atrás. Le ha metido tres a... A Polonia. No sé cómo va a estar esa semifinal, la verdad. No... No sé. Alemania, quizás. No lo sé. Para nosotros marca Espectre Junior de penalti. Perfecto. Comenzamos ganando. Comenzamos ganando esta semifinal. Alex Adam, el segundo, ahí está. Y Asensio, que hace el tercero. El tridente que marca en esta semifinal contra Escocia. Escocia, bueno, pues... Ha tenido una gran participación, ¿vale? Se va a llevar ahora una goleada buena. ¿Vale? Se lleva una goleada importante, un 4-0. Pero ha tenido una gran participación. Ha tenido Escocia una gran participación en esta Eurocopa. Hay que decirlo. Ha llegado a semifinales. Contra todo pronóstico. Echando a Francia en la fase de grupos. Y a Inglaterra en cuartos. Más cosas. Más mensajes. Acuerdo para Brahim. 42 millones y medio. Bueno, esto es lo que buscaba yo con estos jugadores que han venido gratis. Después los jugadores que hemos fichado más baratos y tal. Esto es lo que buscaba. De sacar un rendimiento económico, sobre todo. Y bueno, Brahim incluso ha jugado algunos partidos saliendo desde el banquillo y tal. Y ahora se va a ir por 42 millones y medio. Vino gratis. Vino gratis este jugador. Busquets, una semana fuera. ¿Jugará con Pilar a la final? Pues puede ser. Pues puede ser. Final contra Bélgica. Pues otra vez. Pensaba yo que iba a ganar Alemania por eso de jugar en casa. Pues no. No, no. No es Alemania. Es Bélgica quien está en la final. Pues España, Bélgica. Más o menos yo diría que estamos igualados. 0-1 ha ganado Bélgica. Yo diría que estamos más o menos igualados, ¿vale? Se pierde el partido Busquets. Jugará a Copilara, ¿no? Bueno, yo no voy a poner a nadie, pero entiendo que el juego va a poner a Copilara. Es el cambio natural. Y Bélgica. Bueno, ¿qué decir de Bélgica? Pues que tengo a Hazard ahora mismo en el equipo. Hazard. Por favor, no me la líes. No me la líes, ¿vale, Eden? Eden, por favor, confiamos. Todos confiamos en que no la vas a liar. El juego pone a Copilara, como era obvio. Era el cambio natural. Y vamos a la final. Bélgica, que viene de ganar a Francia. Y de echar a Francia a la fase de grupos. 0-2, ¿eh? Ganó. 3-0 a Polonia. Y 0-1 a Alemania. Bélgica gana fuera de casa. Sabe ganar fuera de casa. Final de la Eurocopa. Que ahora mismo estoy pensando que por qué no he jugado ya esta final. No, me surge la duda. Tendría que haber jugado esta final, ¿no? Sí, quizá debería haber jugado a la final, ¿no? Bueno, ya da igual. Ha marcado Asensio. Marca Asensio. Confiamos en ganar, ¿eh? No sé, tío. Se me ha ido, se me ha ido. Quizá debería haber jugado a la final, bueno. Tampoco era algo del equipo. Ya, ya, el próximo torneo que será el Mundial ha empatado Lukaku y nos vamos a la prórroga. Porque a Jordi Alba se le ha ocurrido auto-expulsarse con esa roja directa. Marca Carrasco. Nos vamos a la mierda. Me parece increíble. Jordi, Jordi estás fuera de la selección. Jordi estás fuera de la selección. Pero vamos. Ahora mismo. ¿Puedo convocar jugadores? Sí, puedo convocar jugadores. Jordi Alba está fuera de la selección, ¿vale? Jordi Alba está fuera de la selección y... Y ya está. Y no hay más que hablar. Y nos vamos a llevar a Ángel. Nos vamos a llevar a Ángel porque como laterales aparece Odriozola. Pero Odriozola lateral derecho. Mira, hemos perdido la final de la Eurocopa por culpa de Jordi Alba, tío, ¿no? Está fuera de la selección. Jordi Alba está ahora mismo fuera de la selección. Pues nada, pues con esto... Con esto acabamos el episodio de hoy, ¿vale? Busquets fuera. Tío, que son dos días, tío. No me toques los huevos. No me toques los huevos. Pues nada. Me busquets fuera también. En fin. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? ¿Perdé la final de la Eurocopa? No sé. No me ha surgido. No me ha surgido jugarla. Tendría que haberla jugado. Tendría que haberla jugado. Fallo mío. Fallo mío. Pero es que ahora tampoco voy a repetir esto. Porque imaginaos que empiezo a perder los partidos y no llego a la final. Mira, el próximo torneo con la selección, que será el Mundial. En ese torneo tendremos ya bastantes jugadores del S de Espectres. Y ahí será más interesante de ver. Porque aquí realmente era un partido con la selección española con un par de jugadores. Sí, había un par de jugadores del S de Espectres. Pero la próxima vez, el próximo torneo ya, los jugadores estarán creciditos de media. Y los tendremos ahí a tope a todos, ¿vale? Así que nada. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, comenzando ya la tercera temporada de esta serie. Adiós.